¡Ay, es una gran idea, Kristen! ¡Vamos a cepillarnos los dientes! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Está todo listo! ¡Vamos a cepillarnos los dientes! ¡Eso es! ¡A cepillar! De arriba hacia abajo me cepillo Es muy sano y es muy divertido Cepillarme me divierte y no quiero parar El agua no debe estirar ¡No! El agua nunca hay que desperdiciar ¡Es nuestro turno! ¡Sí, señor! Me cepillo de arriba hacia abajo Que nadie sepa que lo había...